¿Y cómo ha sido tu llegar acá? ¿Cómo ha sido tu reencontrarte con la gente de tu equipo? En verdad yo las había visto el martes, el martes llegamos, vinimos a ver un poco de video para analizar al rival y hoy día estamos tocando bolas, emocionada, entrenar con Cristal siempre, siempre has visto tú cómo es la intensidad del entrenamiento, siempre es divertido, siempre nos reímos, nos bromeamos, somos bastante amigas y nada, a mí me entusiasma venir a entrenar a Cristal. ¿Te emociona? ¿Cómo decías? Sí, me emociona. ¿Qué te emociona más? Jugar. Jugar, sí. Te pregunto varias cosas, primero, es verdad lo que se llamara, el entrenamiento en sí ha sido muy intenso, yo me quedé sorprendido de ver la intensidad con la que entrenan, ahora están en otro tipo de trabajo, pero hace un rato se veía mucha intensidad, parecía un partido, y decía, ¿qué comen? Es que es como juego y ves que estamos divididas 6-6, es como un partido, ¿no? Entonces, como somos tan amigas, hay más rivalidad todavía en la parte de jugar, quién gana, quién lo hace mejor, entonces eso yo creo que nos motiva y así es divertido entrenar, porque si estamos entrenando todas apagadas, el entrenamiento tiene un ritmo, ¿no? Y el ritmo si se vuelve todo lento es aburrido. Un ritmo intenso, ¿no? Yo me preguntaba, en serio, ¿qué comen antes de? O sea, tú, ¿a qué hora comes algo antes de venir? ¿Y qué cosa? ¿Qué cosa no se puede comer para jugar a ese nivel, con esa intensidad, con ese ritmo? Depende de la dieta también, que esté después, ¿no? Ya. Puedes comer yo, fruta, a veces un poco de chocolate, bitter. ¿No es que algo fuerte bien para poder jugar a este nivel, no? No, pues, porque si no también estás llena, pesada. Ya. Algo suave que te dé energía. Ya, ok, ok. Chocolate. Serial, claro, algo así. Chocolate. Yo estaba mirando, tu posición en la cancha es una posición muy importante, levantadora. ¿Qué cosa hace que una levantadora sea buena, como tú, y una que no sea tan buena, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? ¿La sensibilidad a las manos? ¿Cuál es la distinción? ¿O qué cosa hace que uno sea mejor? Yo creo que en la posición de armado es muy importante la experiencia que tengas. Y tus años para que madures y seas una armadora ya hecha. Es muy diferente a un atacante, porque un atacante con un buen salto, con una buena potencia, con habilidad, la puede tener desde los 13, 14 años. Ya. Y ahí como que ya, de hecho, va mejorando. Pero un armador es diferente, yo creo. Un armador a partir más o menos de los 25 años ya puede jugar bien de chibola, de joven, pero a los 25 años ya tienes mucha más madurez. Ya tienes tu juego definido, si armas saltando, si armas paradas, si armas más rápido, si armas lento. O sea, es más difícil. ¿Logras el manejo perfecto para la posición? Claro, porque yo ahorita puedo jugar de una manera y mañana juego de otra, porque todavía soy joven y todavía estoy madurando. Tú eres recontra joven, permíteme preguntarte, 19 años, ¿no es cierto? Sí. Y me decías que a los 25 logras la madurez para jugar en esa posición. ¿Cómo es que tú con 19 años estás jugando de titular en cristal como levantadora titular? ¿Hay mucho margen entre tu edad y la que me decías que era la ideal? Sí, de hecho me falta aprender a mí un montón, pero estoy muy agradecida de que aquí me den la oportunidad desde hace muchos años. Yo jugué de la liga desde los 13, jugué de la liga desde los 13. Entonces yo creo que eso me ha ayudado bastante a mí y a mi generación de compañeras en selección. Nuestra generación jugó desde muy joven todas, Ángela, May y Andrea, todas jugamos desde muy joven y yo creo que eso nos ha ayudado bastante y así mejorar nosotras y ayudar a que la liga de Perú crezca, porque la liga hoy en día, yo creo que las chicas de selección somos las figuras de la liga porque venimos jugando desde hace mucho tiempo, porque jugamos aquí en Perú, son muy pocas las que juegan afuera y yo creo que así la liga va a crecer mucho más aquí en Perú. La selección se ha nutrido de la liga, digamos, para componerse y para levantar su nivel. Sí, de hecho, las jugadoras que estamos en selección entrenamos todos los días. Cuando es temporada de liga entrenamos doble en la mañana y en la tarde. Para el Preolímpico estuvimos entrenando doble horario, concentrados aquí, entonces estamos todo el tiempo en el ritmo y yo creo que eso nos ayuda a sobresalir un poco más en la liga. Una madre, un par de temas finales, así como rapidito para que regreses al entrenamiento, porque claro, estar parada acá supone que no entrenes, estás enfriando y es mi culpa, le pido perdón. Mi remate. Primero, van a jugar o debutar y recomezar la liga contra el vino maestro. Que yo entiendo es un equipo que no va a pelear el título según lo que yo entiendo, por lo que me he informado. Según papel, ¿cierto? Ahora, a pesar de eso, ¿qué supone jugar contra el vino maestro el día de mañana? Hemos visto al rival, lo hemos analizado. Y al igual que cualquier otro rival, nos fijamos en lo que vamos a hacer nosotros, en lo que tenemos que hacer nosotras, los que nos mandan nuestro entrenador, y según eso, ir viendo cómo va el partido y poder sacar el resultado, ¿no? O sea, ganar el partido con nuestras armas. Más que pensando en lo que el rival hace, o en lo que el rival puede hacer en el momento, cómo nos van a analizar, no. Nosotras analizamos, vemos cuáles son nuestras fortalezas, las mejoramos para así ganar el partido. ¡Gracias! ¡Gracias!